Serán mis labios y os Cuando me murmuren, aunque yo tenga la razón Guarda mi boca de protestar Como cordero, tú fuiste hasta el calvario Moriste en una cruz Aún siendo inocente, no abriste tu boca Ayúdame a callar, Señor Y dejar que seas tú quien pelea por mí Concibere mis labios, Dios Y aunque ellos no tengan razón Cállame Ayúdame a callar, Señor Y dejar que seas tú quien pelea por mí Concibere mis labios, Dios Y aunque ellos no tengan razón Enséñame a esperar en ti Ay, no permitas que mi comunión se dañe Por las barbaridades que dicen en las calles Enséñame a callar, te lo pido Sálvame, te ruego Yo no quiero cobrar, dañar Solo por querer expresar Lo que yo siento Ayúdame a callar, Señor Y dejar que seas tú quien pelea por mí Concibere mis labios, Dios Y aunque ellos no tengan razón Y aunque ellos no tengan razón Y aunque ellos no tengan razón Cállame, ayúdame a callar, Señor Y dejar que seas tú quien pelea por mí Concibere mis labios, Dios Y aunque ellos no tengan razón Enséñame, ayúdame a esperar Cállame, Señor Por favor, te lo pido Eso es así Solo Cristo salva Cállame, Señor Por favor, te lo pido La venganza te la dejo a ti, mi Señor Tú peleas por mí Cállame, Señor Por favor, te lo pido Como cordero Fuiste el madero Cállame, Nazareno Procura Que lo que digan de ti Sea mintiendo Solo Cristo salva Cállame, Señor Ponme un ciber Señor Señor, no permitas que yo abra mi boca Que en boca cerrada No entran moscas Cállame, Señor Ponme un ciber Si tú peleas por mí Eres mi defensor Te ruego y te pido Cállame, Señor Cállame, Señor Ponme un ciber Escucha mi ruego, por favor Te pido Ayúdame, Señor Ayúdame a callar, Señor Y deja que seas tú Quien pelea por mí Conciben mis labios, Dios Y aunque ellos no tengan razón Enséñame, oh, 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 oh A esperar A esperar A esperar